Bienvenidos a mi canal a la cocina con candy, hoy les traigo un maratón de salsas, esta es la salsa lucas, salsa ranchera y salsa a la verde, que podemos combinarla con nuestras comidas, esta por ejemplo, las lucas con tacos, con tostadas, lo mismo esta con unos tacos de lengua, y la salsa a la verde con chilaquiles o con huevo con chile, con todas sus comidas lo pueden combinar, a la persona que le gustaría hacer estas salsas, pues vámonos a prepararlas, para empezar nuestra salsa lucas, vamos a necesitar esta olla, ya la prendí, 3 tazas de agua, una hojita de laurel, 22 gramos de chiles de árbol, 3 quitomates, medianos, a mi me gusta siempre partirlos en cruz, porque mas rapido se cocen, y hay que dejarlos en el primer hirvor, los apagamos, pues a mi me tardó 9 minutos a que hirviera, y simplemente empezó a soltar su olor el chile y el jitomate, lo vaciaremos aquí, a la licuadora, también la hojita de laurel, aquí lo vamos a vaciar, y le pondremos de agua, dejen fijarme, porque no quiero ponerle tanto, porque no, 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 no lo quiero tan, media copita de agua, media copita de agua, le pondremos una cucharada de sal, de grano, 2 ajos, pero sin cáscara, aquí me salieron 3, pero son 2, ok, y ya moler, le apagamos, y aquí mismo, en esta misma cazuela, esta agua, la vamos a tirar, la prendemos, y ahorita nada mas que se seque poquito, le pondremos su aceite, son 2 cucharadas de aceite, yo voy a agregar otra, porque se me tiró, pero son 2 cucharadas de aceite soperas, y así prácticamente, lo vamos a vaciar, se tiene que guisar, lo revuelves muy bien, y estaba a fuego alto, lo vas a poner a fuego bajito, en lo mas bajito de tu estufa, y lo tienes que probar, a ver que sabor, si le falta mas sal, para mi esta perfecto, si te le faltara sal, tu le pones, y le pondremos, este es orégano mix, asi lo venden, una cucharada cajetera, y orégano de pozole, una cucharada cajetera, nada mas que esta muy entero, y vamos a hacer como que lo vamos a moler, y un cuarto de cucharada de mejorana, esta salsa a mi me encanta, para tacos dorados, o para tostadas, esta riquisima, la salsa lucas, entonces cuando ya empiece a sirvir, vamos a partir nuestros limones, y es depende de lo acido, primero yo voy a ponerle uno, y si veo que le quiero poner el otro, se lo agrego, y como ahorita que ya esta hirviendo, que hay muchos globitos aqui, practicamente la apagamos, nunca la vayan a dejar prendida, cuando le pongan limon, porque el limon hace que se corte, como trabajes con limon, es cuando ya se apaga, son limones grandes, la revuelves muy bien, y si quieres probar, para saber si quieres poner el otro limon, le vamos a poner el otro limon, por eso les digo que es lucas, porque esta como dulce, agria, picosa, esta muy sabrosa, y tambien es muy durable, la pones en el refrigerador y es muy durable, entonces aquí esta esta salsa, ya que terminamos con nuestra salsa lucas, ahora vamos a empezar a hacer nuestra salsa a la verde, ya que tengo aqui, ya que tengo aqui, mi cazuela caliente, porque fui aventajando para no estarnos tardando, voy a poner, una copa de aceite, una copa de aceite, y pondremos los tomates, y si se fijan aqui yo ya los tengo partidos a la mitad, y de tomates fueron exactamente 800 gramos, entonces los acomodamos con mucho cuidado, y aqui tengo cebolla, y tengo un ajo, le pondremos el ajo, y la cebolla exactamente, son 27 gramos de cebolla, y tambien aqui tengo chile, que viene echando el chile jalapeño, miren lo partí tambien a la mitad, esto lo hago para que sea mas facil, para que se esten este dorando, entonces de estos chiles jalapeños fueron 60 gramos, y estos son chiles serranos, tambien los partí a la mitad, como de unas 2 pulgadas, pulgada y media mas o menos, entonces tambien los vamos a macear, y de estos chiles exactamente fueron 136 gramos, si lo quieren mas picoso, pues lo pueden hacer mas picoso, le agregan mas chiles, entonces lo revolvemos, y aqui mismo yo le voy a poner, una cucharada sopera de sal, y ya despues nos cruzamos si nos faltara, y vamos a fijarnos, que cambie de color, como un color mas oscuro, mas intenso, para poderla moler, se va a tardar aqui como unos, 5 a 7 minutos, y hasta les digo, como se va viendo, ya que pasaron los 7 minutos, asi como les dije, apagamos la cazuela, y si se fijan aqui esta, el color que les dije que iba a cambiar, que es un color mas oscuro de los tomatillos, entonces es momento de vaciarlo, a la licuadora, le vamos a agregar tambien, 7 gramos de, de cilantro, y asi sucesivamente, vamos poniendo nuestros tomatillos, y todos los ingredientes aqui, y tambien esta salsa, no lleva agua, no lleva agua, yo esta salsa, siempre la tengo en mi refrigerador, para tacos, para con huevo, para quesadillas, para lo que tu quieras, si te dura tambien mucho, es muy durable, y asi como ven, puedes dejar que se enfríe un ratito, para que no se vaya, a descomponer su licuadora, o tambien la pueden vaciar, como ustedes quieran, y vamos a taparla, porque como esta caliente, nos puede saltar, y a licuar, es un olor riquisimo, y a probar, para saber, si le falta sal, para mi esta bien, con una cucharada de tubo de sal, entonces, la vaciaremos, miren, entonces, miren aqui esta, esta rica salsa, hasta huele, ya que terminamos, el chile a la verde, ahora haremos el chile, o la salsa ranchera, lo primero, voy a aconsejarles, papel aluminio, y aqui tengo, 3 clases de chiles, que viene siendo, chile japonés, 76 gramos, 6 chiles de árbol, y 24 gramos, de chile cascabel, o chile californiano, lo primero, es vaciar los chiles, aqui al oropel, o al papel aluminio, y los jitomates, son 3 jitomates, este, medianos, los partimos a la mitad, y los ponemos aqui, donde estan los chiles, los chiles, exactamente asi, se parten, y se acomodan, y los tomatillos, que vienen siendo, 415 gramos, de tomatillo verde, tambien lo vamos a poner aqui, y los jalapeños, tengo un jalapeño, si no les gusta tanto, lo picoso, no le pongan, sustituyan este chile, porque estos chiles, si son picosos, son los 11 gramos, nada mas, de chile jalapeño, le ponemos un chile jalapeño, y los chiles serranos, son 3, pero mas o menos, son como, 60 gramos, pero son 3 chiles serranos, y cebolla, es un trozo de cebolla, si se fijan, son 4, viene siendo 43 gramos, de cebolla, 2 ajos grandes, y una cucharada sopera de sal, todo lo vamos a poner aqui, en nuestro, es como un regalito, que vamos a hacer, un empapelado, ahorita les voy a decir, todo lo dejan asi, y aqui le levantan, como que lo abrazan, sin miedo, porque lo vamos a asar, pasamos un envoltorio, para que no se les salga nada del aire, porque se va a coser a vapor, con puro vapor se va a coser, y por eso sabe, como ahumado, como si fuera del rancho, por eso se le llama ranchero, o falsa ranchera, entonces automáticamente, yo aqui tengo un comal, que es de lamina, lo ponemos aqui, y lo vamos a poner a fuego mediano, a lo mediano de tu olla, ni muy alto, ni muy bajito, pero yo no tengo el mediano, voy a dejarlo, 6 minutos, por este lado, y luego voy a voltearlo, con una pala, lo voy a voltear, como si fuera un bistec, y luego otros 6 minutos, y ahorita les enseño, como va el resultado, ya que paso el tiempo, que les dije, a mi me duro 12 minutos, asi como les habia dicho, y les queria dar un tip, cuando, a veces asi asamos chile, y eso, nos agarra una tocedera, porque a veces, el chile sale muy picoso, entonces un tip, que yo les doy, siempre me gusta tener, granos de café, y agárrenlos, y tuéstenlos, en un comalito, o en una ollita viejita, que tengan, y dejen lo que se este quemando, porque combate lo picoso, entonces nomas les queria dar ese tip, y ahora, vamos, a moler, con nuestra salsa ranchera, vamos a poner, el, los 7 gramos de, de cilantro, y se acuerdan que, les dije que vamos a hacer, como una bolsita, que era la bolsita, nada mas que, como ya lo voltee, tiene mucho jugo, ustedes, tienen que tener cuidado, se tiene que hacer rapido, yo me voy a ayudar, con el mismo comalito, porque, si no, hacemos esto, así, vamos a molerlo, si nos faltara agua, ahorita se fijan, porque como suelta mucha agua, el tomate, y el jitomate, entonces ahorita se fijan, y también, lo tenemos que probar, de sal, a ver como nos quedo, este ingrato, que casi nos hizo llorar, siento que esta perfecto, perfecto de sal, entonces, ya lo vaciaremos, y tampoco hubo necesidad, de ponerle, agua, agua, a mi me gustan, las salsas espesas, si a ti te gusta, la salsa un poquito, mas aguadita, pues ponle agua, entonces, ahora si, para probar, ya llegó, lo mejor, que es probar, estas sabrosísimas, salsas, a ver como nos quedaron, y a ver, cual es la que se lleva, la estrella, a ver, vamos a probar, yo voy a empezar, por la lucas, me voy a preparar, este tajito, por como les digo, yo siempre, que hago tacos dorados, esta salsa, no debe de faltar, es muy importante, en tacos, o en tostadas, ok, miren, si oliera, que sabroso huele, por fíjense, miren, nomas, lo que me voy a comer, que yo sé, que también ustedes, van a poder, pues vamos a probar, a ver, mmm, riquísima, sabrosísima, tiene un sabor especial, porque como tiene limón, le da un sabor delicioso, a nuestros tacos, riquísima, se las recomiendo, a mi me encanta, y, ahora voy a probar, la salsa ranchera, miren, voy a agarrarla con un chico, se las quiero enseñar, miren, mmm, no mas, que esta si esta, picosa, si ustedes, quieren ponerle, menos chile, pueden ponerle, menos chile, pero esta si, es picosa, riquísima, y ahora, vamos a preparar, un poquito, miren, con la salsa verde, que viene siendo, el chicharrón con chile, mmm, un manjar de salsas, y si me dijeran, que cual se lleva, la estrella, de la receta, todos, porque esta es, la salsa, de los tacos, y las tostadas, esta salsa, la podemos usar, para carne asada, para, pollo, para lo que ustedes quieran, nunca deben de faltar, estas salsas, en su hielera, o para chilaquiles, les va a encantar, les va a fascinar, les doy las gracias, a los nuevos suscriptores, me da mucho gusto, que sigamos creciendo, en este canal, y espero, seguir pudiendo, poner recetas, y cualquier sugerencia, estamos a sus órdenes, y pues, los invito, a que se suscriban, a mi canal, que me regalen, un like, y que le digan, a la comadre, a la tía, o a la hermana, o a quien sea, simplemente, que se vayan, a la cocina, con candy, hasta luego, adios, y mientras, yo voy a seguir, disfrutando, de este taquito, que esta riquisimo, mmm,